...de carga de mineral, de diversos tonelajes... ...y unas grúas muy peculiares, llamadas grúas de sangre, porque eran manuales y había que sudar sangre para poder moverla. Si miramos a la izquierda y hacia el fondo podemos ver una de nuestras panorámicas, cómo se entremezclan los colores de esta tierra transformada por la mano del hombre. Al final del todo, una cordillera con cinco picos y en el central, una especie de tobogán. Tuvimos a conducir los gases resultantes de la fábrica de ácido sulfúrico para terminar en una chimenea que hoy no podemos ver. La chimenea...